Hola amigos hoy les traigo la historia de el cigarrillo, cigarro, pucho o como lo quieras llamar espero que les guste el cigarrillo o cigarro es uno de los formatos más populares en el consumo de tabaco. Un cigarrillo es tabaco seco picado recubierto por una hoja de tabaco o papel en forma de cilindro, comúnmente acompañado por un filtro. Iztazas cuenta en su historia de las indias como ciertas hojas secas envueltas en otras hojas, pica tela pulmones ese humo con el que adormecen el cuerpo y así se embriagan. Fue condenado por Jacobo I de Inglaterra por repulsivo para el olfato, desagradable para la vista, peligroso para el cerebro y nocivo para los pulmones. Los primeros cigarrillos de papel manufacturados y empaquetados llegan a España en torno a 1825, en 1833 aparecen las primeras cajetillas y es cuando se le denomina cigarrillo o cigarrito que proviene de la palabra cigarro o puro, llamado así por su similitud con una cigarra. Introducido por mercaderes procedentes de Brasil prosiguió su expansión por Portugal y más tarde a Europa. En los años 80 se era ilegal, pero luego de varios periodos de décadas fue legalizado y así las grandes empresas pudieron seguir con su trabajo normal. La guerra de Crimea sirvió para popularizar los cigarrillos entre las tropas francesas, imitando a los turcos que fumaban en Vipa. En 1830 en España se extiende el consumo de cigarrillos, especialmente entre las mujeres y el papel español para cigarritos es conocido y apreciado en toda Europa, aromatizado con licor y estampado con vivos colores. Aunque el auténtico despegue se produce con la máquina de vapor Bonsac, que es capaz de liar millones de cigarrillos, inventó de James B. Duque en 1860. En los frentes de guerra se popularizó durante el sitio de París en 1870. La marca francesa Lauloises aparecerá poco antes de la Primera Guerra Mundial de Gitanes en 1927. Los cigarrillos han sido, desde entonces, de gran valor en las guerras y en las situaciones de crisis económicas. Durante la Segunda Guerra Mundial se llegaron a pagar 400 francos por un cigarrillo y, más recientemente, durante los días siguientes a las revueltas en Rumanía que derrocaron al régimen comunista, el cigarrillo se convirtió en moneda de cambio habitual. Origen. Los cigarros fabricados por los indios mayas ya eran cilíndricos y gruesos. No es claro el origen del cigarro, sobre él existen diversas versiones y leyendas. Se cuenta que un mendigo de Sevilla en el siglo XVI a modo de los indígenas se le ocurrió envolver el tabaco picado envuelto de papel de arroz de las colillas de los puros que tiraban, llamándose así papelilas. La leyenda también dice que en el conflicto entre Turquía y Egipto en 1832 un soldado turco al que un disparo le había destruido su pipa, enrolló en papel su interior y lo convirtió en el primer cigarrillo moderno. Otra leyenda dice que un soldado en 1833 en su estado de nerviosismo, agarró pasto seco y lo envolvió en un trozo de papel que tenía a su alcance y lo fumó y así se convirtió en el primer cigarro moderno. Actualidad. Las principales empresas que comercializan las grandes marcas de cigarrillos son, entre otras, Altavis, British American Tobacco, American Tobacco Company y Philip Morris, con los cigarrillos Fortuna y Marlboro respectivamente. Otras marcas populares de cigarrillos son Camel, Winston, Belmont Toluca y Strique. El consumo habitual de cigarrillos causa dependencia a la nicotina dependiendo de la frecuencia y cantidad que se realice. Afecta de forma negativa a la salud, causando cáncer y diversas enfermedades coronarias y relacionadas con las vías respiratorias y el aparato circulatorio. El día 17 de diciembre de 2004, Bután se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la venta y consumo de cigarrillos. Sus habitantes pueden importarlos para uso personal, después de pagar un impuesto del 100% y se los pueden fumar en la privacidad de sus hogares. Reglas sociales. En aquellos lugares en que es permitido fumar, se han desarrollado curiosas reglas no escritas de urbanidad que es conveniente tener en cuenta. Antes de encender el cigarrillo, preguntar a las personas presentes si les molesta, y si es así, retirarse a fumar a otro lado, o bien abstenerse de hacerlo. Se acostumbra también ofrecer un cigarrillo a las personas que se sabe que también fuman. Si una dama o un amigo va a fumar, encenderle el cigarrillo. En espacios cerrados, no tirar las cenizas al suelo. Utilizar invariablemente un cenicero. En espacios abiertos, pueden tirarse las cenizas al suelo, no así las colillas siempre ha de buscarse un cenicero o bien un cubo de basura. El cigarro electrónico. El cigarro o cigarro electrónico 1 es una alternativa al combate del tabaquismo constituido por dispositivos con forma de cigarrillo. El cigarro expulsa nicotina cuando es inhalado y busca emular el acto de fumar. Es un invento de origen chino. grita conmigo, grita tan tiongón, que nuestra América es India y del sol. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!